Hola, bienvenidos a mi canal. Este es oficialmente el último vídeo de la temporada de sacar todas esas cosas que aunque me encantan por algún motivo no las uso. Sí, es... Ah, no, es la penúltima categoría. Yo pensé que era la última. Me faltan las brochas también. Son vídeos muy tristes, pero he aprendido a verle el lado súper bueno a todo esto de depurar por completo mi colección. Ay, colección, se oye bien feo. Se oye a eso, a como que estoy coleccionando, acumulando y es justamente lo que no quiero. Yo quiero lo opuesto. No acumular, no tener excesos, tener lo que estoy usando. Así es que voy a seguir con esa forma que tengo de siempre llevar mi maquillaje de lo que no me gusta inmediatamente le busco dueño porque lo que no me gusta a mí seguramente a alguien más le va a encantar o lo que no es bueno para mi piel seguramente para la piel de alguna amiga, prima, alguna cuñada, mi mamá, le puede servir. Pero estos vídeos que he estado haciendo estos últimos dos meses son de cosas que yo conserve porque sí son para mi tipo de piel, porque sí me gustan, porque me encantaron, porque yo pensé que los iba a usar y por el exceso termino por no usarlos, ¿ok? Eso ya está aclaradísimo. Eso va a seguir siendo así. No voy a conservar cosas que no me gusten ni que no recomiende, pero cada cambio de temporada al menos me voy a proponer hacer este tipo de limpias súper rudas. Así es que voy a empezar por lo que tengo aquí, que es entre farmacia y high-end. Las primeras que voy a sacar son, es, bueno, las primeras que voy a decidir más bien, no a sacar, son estas dos de Maybelline que son paletas que vinieron a revolucionar, la verdad, el maquillaje de farmacia. No recuerdo si fue Maybelline o L'Oreal las primeras que sacaban las paletas inspiradas, por supuesto, en toda esta onda o esta revolución que creó Urban Decay con la Naked Palette, que yo, si mal no recuerdo, fue la primera, bueno, yo hace muchos años tuve una paleta de Jafra, pero hace muchos, muchos años y creo que ya hasta la descontinuaron. Fue la primera vez en mi vida que vi una paleta de sombras, pero la primera vez que las vi en el súper o que supe alguna que iba a sacar en el súper fueron estas. Ya había cuartetos y sextetos, incluso octetos, como estos de Wet n Wild, que ahorita vamos a entrar de lleno con estos también, pero los primeros en forma de paleta, como las muy populares que hemos visto en las tiendas como Sephora, Ulta y demás, fueron estas. Ahora, la verdad, la verdad, la verdad, las dos me gustan, pero esta nunca la he usado. La usé quizás para un tutorial o dos, si se las enseño de cerquita se van a dar cuenta como la otra se ve bien desgastadita de que sí le di su uso. Y la de abajo, nada que ver, es mucho más fría, pero les voy a decir que esa paleta me encanta por este tono que es un tono tipo arándano, más o menos está muy bonito, pero en general son tonos muy fríos y yo no siento que me favorezcan tanto. Entonces, no voy a conservar toda esta paleta por un solo tono, porque creo que a alguien más le puede dar un uso súper, súper bueno, porque es muy bonita paleta, simplemente yo nunca la usé y la tenía por bonita, nada más. Sin embargo, a esa sí le di más uso, es una muy buena paleta porque tiene buenos tonos de transición, medio fríos, no están tan naranjitas como yo a veces los prefiero o siento que me favorecen más, pero muy padres también. Tiene tonos muy bonitos que pigmentan padre y que pigmentan todavía mejor húmedas. Esta yo la uso húmeda y esta también y las tengo bien gastaditas porque son realmente buenas sombras. La negra no se siente tan suave al tacto, pero sí pigmenta, o sea, sí funciona muy bien, es una muy buena alternativa económica para paletas de sombras más caras. La verdad, no lo puedo poner en comparación, por ejemplo, con la Naked 2, que es con la que creo que esta más o menos competiría, porque sí me gusta mucho más la Naked 2, pero esta tiene la ventaja que es más chiquita. Entonces, de estas dos voy a dejar ir la rosa. Y bueno, ya que tengo afuera esta de Wet n Wild, esta la voy a conservar, aunque estos colores para mí son como, no quiero decir colores simples, porque son muy bonitos y la verdad es que son sombras súper cremositas y lindas y pigmentan lo máximo, pero son colores muy típicos de cualquier paleta de sombras. Es decir que estos colores los tengo súper repetidos en mi colección, pero estos dos verdes no, y sobre todo, bueno, aparte de estos dos verdes que pintan súper bonito, y creo que ahora que estuve como que viboreando más las paletas, no he hecho ningún tutorial en esos tonos verdes, creo que sería muy lindo para el otoño. Y saben que ese tono de acá es un súper campeón y es casi un duplicado de una de Urban Decay. Es un tono que a simple vista se ve medio verdoso, pero luego, si lo difuminas o si lo pones en contra de luz, se puede ver medio vino. Es un color precioso y sí es muy parecido al Urban Decay. De hecho, tengo un tutorial muy padre con esta paleta usando justamente ese tono. Y este vino de acá, que es súper, súper, súper oscuro, no es propiamente un negro, pero es tan oscuro como un negro. Entonces, esta para mí sí es una paleta muy usable. Me encantaría que hubiera tenido un tono mate, porque yo siempre requiero de un tono mate para el tono de transición, o como sombra de transición. Esta no lo tiene, pero sí es una súper buena... Le voy a llamar paleta porque son ocho y viene de muy buen tamaño y es súper económica. Y aquí en México sí se puede conseguir, muy difícilmente, pero lo puedes conseguir en las tiendas ahorrera. Y si mal no recuerdo, costaba alrededor de 60 pesos y es súper buenísima. Así es que esta se va a quedar. Acá tengo mi cajita. ¿Se acuerdan que desde el video pasado yo traigo esta caja para no andarlas tirando? Y menos las paletas de sombras, porque creo que pueden hacer feliz, pero muy feliz a alguien. Entonces, ya estoy pensando a quién se las voy a pasar. Y bueno, voy a continuar con este. Es un trío. Yo lo tengo con las paletas porque, no sé, es una paletita de un trío de sombras de Criolán. No la voy a voltear por completo, porque miren, las sombras se salen. Están bien bonitas. Tengo con este trío de paletas como, no sé, un año y medio. Y las veo y me parecen muy bonitas. Simplemente que yo no soy de colores pasteles. Tendría que estar la tendencia cañona, como para que yo me atreva a llevar tonos pasteles en los ojos, porque creo que no es lo mío. Este tono beige está muy lindo, pero no voy a conservar todo esto por ese tono, nada más. Porque además tengo más beige mates muy buenos en otras paletas. Entonces, este lo voy a dejar ahí casi nuevo. Me hubiera encantado cuando me enviaron este de Criolán que hubieran sido tonos más usables, porque a lo mejor los hubiera desquitado mucho más y realmente le hubiera dado una oportunidad a la marca. Pero al ser tonos que realmente yo no uso, pues difícilmente le daría una oportunidad a la marca. Y es todo lo que tengo de ellos. No sé bien dónde se consiguen. Esta se va a quedar porque es una hermosura. Es, de hecho, la primer paleta que compré. Se llama Nude Tooth y es de la marca The Balm. Es una súper buena paleta, pero súper buena paleta. Si estás buscando una paleta que no sea... De hecho, es una paleta cálida, pero tiene colores muy bonitos porque tiene algo de vino, algo de rosa, mucho shimmer, mates muy buenos, porque les voy a decir que este negro y este café, o sea, son muy buenos, la verdad. Este color de transición está precioso. Esta paleta me gusta mucho. Tengo mucho tiempo con ella y quizás debería dejarla ir por el tiempo que tengo, pero me gusta bastante. La sigo usando, la sigo recomendando y sigue pigmentando súper bonito. O sea, vean el blanco. El blanco es realmente blanco. Está súper bonito. Me encanta el diseño de las paletas The Balm. Y les voy a hacer próximamente un video de cómo mantener tu maquillaje en buen estado por más tiempo. Porque aunque la verdad es recomendable, pues, que no tengas más de un año con las cosas o dos años máximo hablando de sombras, la verdad es que no vas a invertir 900 pesos en una paleta de sombras o en... ¿por qué no nos conformamos con una? Con dos o tres y a la vuelta de un año tirarla. Entonces, ¿cómo mantenerlas en el mejor estado posible por más tiempo? Digo, si ya vamos a hacer el daño de no obedecer bien lo de las fechas. Esta de por aquí, ¡ay! Claro que no le voy a hacer nada. Es que ni siquiera le he tocado. Es la Naked Heat de Urban Decay. Fui a Sephora, o Sephora, hace una semanita y me la compré. Se va a caer el pincelito. Me la compré para hacerle reseña y tutorial. Todavía no lo he grabado, pero ni siquiera le he tocado. Entiéndanme que no había probador ahí en Sephora. Me llamó la atención que es un empaque diferente, pero no vamos a hablar mucho del empaque porque no es reseña de esta paleta, pero para que sepan que ya viene en camino. Este, no había probador abierto. Yo alguna vez en Ulta, hace como un mes medio, la toqué, pero no le puse mucha atención. No estaba entre mis planes comprarla, la verdad. Pero cuando la vi bien bien de cerca, dije, no manches, estos son mis colores favoritos. Tiene muy buenos mates, tiene muy buenos shimmers, pero como les digo, no voy a hacer mucho hincapié en la reseña de esta paleta porque ya vendrá un video especial en el que dedicaré todo el tiempo a hablar de ella, pero esta claro que se va a quedar. Luego, bueno, ya que estamos con las de Urban Decay, aquí tengo la Naked 2. Yo no tengo la Naked 1, solo tengo esta Naked 2 y creo que es la más vendida en todo el mundo. Y me gusta mucho. Son colores súper intensos. La usé bastante el invierno pasado. En el verano me olvidé de ella, pero porque no la veía. Volvemos a lo mismo que al tener demasiadas cosas, te atarantas. O bueno, yo me ataranto y las dejo de usar, pero es muy buena paleta. También viene con su pincel, aunque a mí no me encantan, la verdad, los pinceles de... O sea, no se me hace que ese sea propiamente para difuminar. Ese sí es para aplicar, pero este no está tan padre para difuminar. Pero bueno, los dejo aquí, muy ordenado. Es una muy buena paleta y de esta me voy a brincar a la de Younique. Ya tenía este video medio armado en mi cabeza para que no durara tanto, tanto, tanto. Y me brinco a la de Younique porque siento que son paletas parecidonas. Pero les voy a decir por qué voy a dejar ir a Younique, a pesar de que tiene una pigmentación muy buena. O sea, la verdad es que si paso mis dedos por las sombras, se darán cuenta ustedes que pintan súper bonito, pero no tiene ningún tono de transición. Los dos cafés mate para mí son muy oscuros, muy, muy oscuros. Entonces yo sí necesito otro tono de transición. Y a lo mejor me vas a decir, bueno, pues seguro tienes por ahí. Sí, sí tengo por aquí tonos de transición, pero se acuerdan que la idea de estos videos es no conservar cosas que no son así como que me hagan sentir súper, súper, súper feliz. Entonces a mí no me va a sentir súper, súper feliz porque le falta algo súper importante, que en mi caso para hacerla perfecta sería un negro y un tono de transición. Es muy buena, por eso la dejo ir ahorita, para que alguien más la disfrute. Y por el contrario, la de Urban Decay, que sí voy a conservar, tiene un negro que es... el negro de Urban Decay es un espectáculo, no es cualquier cosa. O sea, vean, o sea, no es cualquier cosa. Tiene un muy buen color de transición, que a lo mejor para mí sería un poquito frío, yo los prefiero más naranjas, pero es que esta es una paleta que no es tan cálida. De hecho, es más fría, aunque tiene algunos tonitos que yo pudiera considerar dentro del lado de los cálidos. Tiene muy buenos mates, en su mayoría son brillosos, pero es una paleta festiva. O sea, esta no es una paleta de todos los días. Por ejemplo, si la pongo en comparación con la Nude Tooth de The Balm, yo les pudiera decir que la Nude Tooth me parece, espero que no se me caiga ni un pincel, la Nude Tooth me parece un poquito más para usarse del diario y la puedes llevar para eventos especiales, pero la Naked 2 yo siento que es una paleta más festiva. Está con mucho shimmer, colores llamativos, que hay gente que los usa de diario, pero yo estoy hablando como que del promedio, creo que es una paleta del lado más festivo. Pero me encanta. Y sin embargo, la Heat Palette, según yo le iba a hacer cortito el video y empecé a... Estos tonos de aquí, estos, a mí me parece que me van a dar los looks perfectos para el diario. O sea, que esta es una paleta que yo sí pienso que voy a usar de diario y por acá la puedo hacer más festiva y más nocturna. Que finalmente, lo que decía ahorita, lo que voy a conservar es porque me mueve algo, me hace sentir bien por algún motivo. La siguiente paleta que les voy a enseñar no es una paleta que voy a usar de diario, ni siquiera es una paleta que creo que voy a usar mucho, pero sí creo que la tengo que conservar porque me va a hacer muy feliz usarla, aunque sea esporádicamente. Esta paleta de Urban Decay se llama Nocturnal Shadow Box. No, creo que ya no está a la venta, pero todas estas sombras se venden por individual. Son puras sombras llamativas. Muy bonitas. El negro, bueno, hemos hablado del negro de Urban Decay. Difícilmente a alguien le gana. Tiene un café precioso. Tiene esta que es la que les digo que se parece a la de Wet and Wild, pero si se fijan es más brillante, es más llamativa. Muy similar, pero en versión mejorada la verdad sí tiene una diferencia. Pero tiene este vino precioso, el Fireball, que es la única que tengo en individual. Pero fuera de eso, ninguna de estas las tengo en individual. Y aunque no es una paleta que la vaya a usar sola porque no tiene exactamente un tono de transición. Este riff pudiera servir, pero no me acaba de convencer y el café está súper oscuro. Pero es una paleta de acentos. Son en mi perspectiva y para el tipo de uso que le puede ayudar o el tipo de looks que yo hago con más frecuencia, esa sería como mi paleta de acento. Y luego, acá tengo, esta es la única que tengo de Too Faced y creo que debería tener más de Too Faced porque tengo muy buena experiencia con lo que he usado de esta marca. Esta es la Peanut Butter and Jelly, que esta también cierra tipo imán, pero miren, esta venía con defecto. Pero cuando me dieron la oportunidad de regresarla, no había y se había escaseado y como era edición limitada, que bueno, ahorita están a la venta y en oferta, en Ulta, según lo que ustedes me han dicho. Este, no la quise regresar porque no sabían cuándo iba a llegar y si iba a llegar. Dije, no, me la quedo así con defecto, aunque no cierre bien. Me encanta. Es una paleta que he usado mucho, estoy segura que la voy a seguir usando bastante. Son realmente mis colores, están muy, muy bonita y es muy práctica para viajar. Yo lo que busco una paleta es que tenga colores muy oscuros para dar profundidad, que obviamente sean colores que me gustan, pero que también tenga un buen tono de transición. Y esta, al igual que las que les enseñé de Urban Decay y la de The Balm y la de Maybelline, tienen un muy buen tono de transición y también tienen sus oscuros que me ayuda a darles profundidad. Entonces, para mí lo tiene todo. Otra que lo tiene todo y que también se va a quedar es esta de Beauty Creations. Lo he usado muchísimo últimamente y pareciera, yo cuando fui a ver la, bueno, fui a ver la Naked Heat, yo fui a comprar el maquillaje Fenty, que de hecho también lo van a ver muy pronto en tutorial, solo que tenía que sacar otras cositas antes. Pensé que a lo mejor se podían parecer mucho cuando la compré, pero cuando las vi aquí en mi casa me di cuenta que nada que ver realmente, si son diferentes. Pudieran parecerse algunos tonos, pero no son exactamente iguales. Bueno, esta no tiene negro, pero este cobre y este, a lo mejor se pueden parecer, o este que se llama Lumbre, solo que no les he hecho swatches. Sí pudiera ser algo similar, de hecho cuando les salga la reseña les voy a decir si puedes tener esta en lugar de esta, digo, puedes tener lo que tú quieras, pero en mi opinión si vale más la pena pues no invertir o sin invertir, pero esta es una paleta que pigmenta muy bien y no es nada cara. Beauty Creations la verdad es que tiene precios súper accesibles y muy muy, pero muy buen desempeño. Lo mismo que Morphe, esta de Morphe yo la quiero mucho. Esta sí para que vean, no se parece nada a la Naked Heat, que fue también otra de las cosas que me tenía para comprarla. Por más que esté de moda la Heat o por más que todo el mundo quiera una reseña, pues a mí no me gusta comprar cosas que no vengan al caso en mi colección, o sea, como que repetitivo para qué, si ya estaba haciendo esta gran depuración. Pero en realidad no se parecen. No tienen nada que ver una paleta con la otra. Me da miedo que se me caigan. No tienen nada que ver una paleta con la otra. En mi imaginación pudieran ser muy similares, pero no. En realidad sí hay algún parecido porque estos son más naranjas, estos de acá, y estos son más vinos. No se parecen. Con la que a lo mejor podría tener más parecido es con la de Beauty Creations. Híjole, con las de Bisú batallé más porque tener todas las paletas de Bisú es casi casi como tener toda la colección de sombras de Bisú, porque la mayoría, si no es que todos los tonos que vienen de las paletas son también de venta individual, entonces eso está súper padre. Pero la verdad es que tampoco necesito tener todas las de la colección de Bisú. Si se fijan en las de High End o de alta gama, tengo como que muy variado, muy variado. O sea, bueno, la mayoría son de Urban Decay, pero está variada la cosa. Siento que de Bisú tengo demasiado, entonces también por eso quería dejar algunas. Estoy casi segura que tengo toda la colección de paletas de sombras de Bisú, tanto las de los colores de mi tierra, que son las que tienen los tonos, como estas que son la de Ejecutiva, Novia y todas esas. Creo que solo me falta una, que es la de Jalisco, si no me equivoco, que se la regalé a una tía porque le encantaron los tonos que eran tonos cafecitos doraditos y yo ya tenía mucho de eso. Pero ahorita estoy vivoreando y considerando cuáles realmente voy a usar y que tengan mucho que me guste, que no las conserve porque el rubor muy bonito, nada más, o porque una sombra. Son paletas, como para conservarlas por un solo tono me parece que no está bien. Voy a empezar por así como las tengo aquí acomodadas. Esta es la paleta de Yucatán. Está bien bonita, sí, no son tonos que yo acostumbre usar, ni tampoco tonos que acostumbre combinar. Así es que como paleta, como paleta, pues quizás no sea la mejor opción para mí, aunque me encanten los tonos y me encanten el acabado porque la verdad es que Bisú se distingue por tener acabados muy similares al de marcas caras en un precio muy accesible. Entonces esta de Yucatán la voy a dejar ir. Luego por acá tengo esta de Chiapas que sin ver las paletas yo sabía que esta me la iba a quedar. Yo creo que la he usado. El negro de Bisú también es muy bueno. Es muy buen negro, la verdad. O sea, no todos los negros pintan así de bonito, la neta. Los tonos los he usado. De hecho se les ve así como que un relieve de que sí los he usado. Y este rubor está fregón. Es el tono ciruela. Se los he recomendado mil veces porque es un tono precioso. Así es que esta paleta en general siento que sí la voy a usar. Así es que voy a conservarla porque además los tonos que están preciosos sí pintan así de precioso. O sea, no nada más se ven bonitos, sino que tienen un desempeño muy digno. Así es que aquí se queda por supuesto la paleta de Chiapas. Luego por acá, las voy a empezar a embarrar todas las paletas porque traigo sombras por todos lados. Esta, no me acuerdo cuál es. Híjole, no me acuerdo porque las primeras de los colores de mi tierra no tenían el nombre del estado. Yo recuerdo que esta es la de Chiapas porque es la que más usé. Así es que no sé si sea de Puebla o de dónde. Esta está muy bonita pero tengo un morado más lindo y un azul más lindo en la paleta de Chiapas. El rubor está muy suave, muy bonito. En realidad es una paleta linda pero dorados y cafés abundan en mi colección y los tonos más llamativos no son exactamente como para competir con la Chiapas en mi perspectiva. Entonces también la voy a dejar ir. Luego por acá tengo esta que está muy bonita. Esta a lo mejor les va a llamar la atención que la conserve porque son colores muy similares entre sí. No los tengo en mi colección exactamente. Aunque bueno, a lo mejor, híjole, no sé si tenga un café tan café con leche como este, a pesar de que tengo tantos cafés. Esta es la paleta, sí, Tamaulipas. Estos rosas son muy bonitos. Se ven muy lindos en el párpado móvil. Como para un cut crease otoñal, esta está perfecta porque incluso estos que son aquas se ven muy similares pero no son tan similares. Realmente, aún y que no hay tanto contraste entre cada tono, sí creo que puedo hacer un look muy bonito y creo que sí la voy a volver a usar, solo que las tengo guardadas porque no me cabían aquí donde tengo mi maquillaje. Luego, esta creo que la de Veracruz es una paleta muy bonita, pero no sé, no tiene nada que no encuentre en las demás paletas que ya tengo. Creo que este rojo lo puedo conseguir en la paleta de Morphe, que sería el que más me llamaría la atención de aquí. Es que pues voy a dejarla ir porque no tiene nada que me diga yo, híjole, me hace falta tener la paleta entera. Luego por acá tengo esta de Sonora. Con este me aventé un look precioso que les voy a dejar en la pantalla. De hecho, todos los looks que he hecho con alguna de las paletas, se me olvidó mencionarlo, pero ya los pido me ver en la pantalla y los van a encontrar todos en la cajita de descripción para que les den click. Así es que los puedan checar, incluso la paleta de Younique, por ejemplo, que la voy a dejar ir. Tengo un look y quizás si tú la tengas, esa paletita, te va a gustar ver este tutorial. Esta está preciosa, es que está hermosa. Este amarillo, no tengo nada así, nada así en mi colección. Y recuerdo que cuando hice el tutorial con esta paleta, me dijeron muchísimo, pero muchísimo y fue un halago que había sido el mejor tutorial que yo había hecho. Entonces, creo que estos son mis colores. Está bien bonita la paleta. El rubor también está lindo, la verdad. Es un tono, pues tipo, es entre bronceador y rubor. Está muy bonito. En general es una paleta que vale la pena tener. Si se fijan, son colores similares a estas dos paletas, pero no son iguales. Sí tienen diferencias. Bueno, la de Chiapas no se parecía a nada en el mundo. Esta es otra de las primeras paletas de los colores de mi tierra. Morados y rosas. A mí los morados me gustan. Los rosas, yo no soy tan fan de maquillarme de rosa, así es que creo que alguien más la puede usar bastante más que yo. La paleta de Tlaxcala, que es una paleta muy, muy bonita, la verdad. Es una paleta muy bonita, pero a la vez muy tradicional en sus tonos. Creo que lo único que resalta sería este medio lila. No es un lila. ¿Qué tono será? No, sí es como un lila, medio frost. Muy bonito, pero es que negro y café. Casi todas traen negro y café y siento que es más de lo mismo de lo mismo entonces lo voy a dejar ir. Esta yo la quería conservar, la de Sinaloa, solamente por su rubor, pero creo que no vale la pena conservar algo nada más por el rubor. Los colores son bien bonitos. Este que se parece mucho a la de Peanut Butter de Too Faced que les enseñé hace un ratito. Es un color precioso. La veo y hago swatches y empiezo a pensar de qué y si mejor me la quedo. Pero creo que no sé, lo mejor debe ser quizá dejarla ir. Esta la voy a dejar en veremos un tiempo para ver si la uso. Por eso no quería hacer swatches. Siempre que hago swatches y empiezo a ver los tonos, me arrepiento de las decisiones que ya había tomado. Bueno, voy a continuar mejor. Esta es otra muy colorida, es la de Oaxaca. Está súper padre, pero la verdad es que yo sigo prefiriendo la de Chiapas porque es un poco más colorida. Este verde, no sé, a mí no me encanta y no pigmenta tan tan bonito, la verdad. Este sí está súper padre. El azul, el rosa, el morado, sí me gustan, pero me gusta mucho más la de Chiapas. Aparte el rubor de la paleta de Chiapas, aunado a las sombras, ay no, es que esa paleta es otra cosa. Está súper buena. Llegamos a estas que son las de Novia, Noche de Gala, Ejecutiva y así. Esta es la Noche de Gala. Esta es una paleta también muy mona, pero nada destacable para mí. O sea, sería a lo mejor este tono el más destacable, pero como les decía, no voy a conservar toda una paleta por más bonita y por más... me la paso disculpándome, ¿verdad? No, no es que me esté disculpando, es que me estoy repitiendo a mí misma la importancia de dejar ir las cosas y no conservar una paleta de seis sombras y un rubor por un tono de sombra. Sigo terapiándome, no crean, ¿eh? Sigo terapiándome porque estoy dejando ir un chorro, pero bueno. Luego tengo por acá esta que es del Estado de México, que esta me gusta mucho. Este verde está precioso, pero había pensado quedármela, pero creo que voy a hacer un cambalache y mejor me quedo con la de Sinaloa. Dejo ir a esta porque de esta lo que más me ha llamado la atención era el rojo, que como quiera, si no me equivoco, tengo... bueno, tengo muchos rojos en la Heat Palette, pero si no me equivoco, tengo un rojo en esta de Sonora. No sé si sea el mismo. Ay, de hecho no tengo rojo. Ay, ya no sé qué hacer, no sé si dejarla ir o no. Yo lo iba a conservar por el rojo y el verde, pero déjenme ver si en la Morphe tengo algún rojo que me respalde en esta decisión. Pero no, no tengo ningún rojo, rojo, rojo. Sass. No debo de quedarme sin ningún rojo porque ese me puede servir. La Heat Palette tampoco tiene un rojo. Última oportunidad es esta de Beauty Creations, pero tampoco tiene ningún rojo. Entonces esa sí me la voy a quedar porque aparte del rojo, me gustaba mucho este verde, que no sé si se parezca o no, la verdad, al verde de la paletita de Wet n Wild. Entonces por lo pronto se va a quedar. Creo que sí necesito un rojo. No se me vaya a ofrecer ahora para el otoño y el invierno. Luego tengo esta que es la paletita del Estado de Hidalgo. Es una paleta muy bonita. La verdad es muy, muy bonita. También tiene este rubor que es el tono ciruela. No me la voy a quedar. Está casi nueva. Tiene solamente, creo que tiene un swatch por aquí y ya. Entonces está en un perfecto momento para regalarla. Tengo naranjitas en esta paleta de acá. No son exactamente iguales, pero son muy similares. Entonces no creo que valga la pena conservarla por un naranja. Y como está, les digo que apenas si la toqué, entonces está en súper buen momento de regalársela a alguien. Esta es la paleta del Distrito Federal. Es una paleta preciosa. O sea, todos los tonos me súper encantan. Tengo un azul marino y no la tengo en ninguna paleta. La tengo en una individual de L'Oreal, pero fuera de eso yo no tengo tonos azules. Este es el iluminador de Bisú. Está súper bonita. La paleta sí la he usado mucho y la voy a conservar. Quizás, no sé, a lo mejor en la próxima limpia ruda que haga como esta, salen más paletas. Ahorita la decisión que estoy tomando es basada en mis necesidades de este momento. A lo mejor después tengo más alguna paleta en puros tonos azules y digo, bueno, pues voy a dejar ir esta y esta por esta nueva paleta. Pero en este momento mis necesidades son estas. Tengo acá la paleta de Nuevo León. Ah, es que aquí está el rojo y los verdes. Creo que por eso no estaba conservando la del Estado de México. Creo que aquí sí voy a tener que decidir porque son súper similares, pero súper similares. O sea, tienen el amarillito que varía un poquito. Creo que este verde debe ser el mismo, pero este rojo es más intenso. Entonces me voy a quedar esta de abajo, que se me hace que ni siquiera es la de mi Estado, es la del Estado de México y voy a dejar ir la de mi Estado de Nuevo León porque, pues, porque sí, porque sí debe de ser. La paleta Novia es una paleta bien bonita. La verdad es bien bonita. Me la voy a quedar porque es muy bonita. Realmente la quiero. La quiero. Tiene rositas, tonos muy, muy, muy bonitos. Así es que por lo pronto aquí se queda. Luego tengo la paleta Disco. No es muy mi estilo los tonos, aunque muy bonitos, pero no sé. Como que sí voy a andar muy colorida. Yo prefiero por tonos como la de Chiapas que por tonos como estos, aunque son muy padres y se van a ver muy bonitos, pero que alguien más la disfrute. Me quedan dos. La paleta de fin de semana también está bien padre, pero no siento que me llame tanto como otras, entonces se va. Y finalmente la paleta Ejecutiva, que con esta me aventé un tutorial súper padre. Y miren, a lo mejor aquí debería ponerlo. A ver cuál me quedo porque son similares. Son similares. La del Estado de México y la Ejecutiva son similares. Creo que me voy a quedar con esta de abajo. Estos dos plateados son igualitos. Igualitos. Ese de que no me convence y acá me convence más el gris, que es como un plata súper oscuro, pero súper oscuro. Entonces mejor voy a conservar esta de abajo, que es la del Distrito Federal. Y voy a dejar ir esta que es la Ejecutiva, que estoy casi segura que tengo un tutorial, como les decía. Si no, pues perdón. Pero si sí lo tengo, se los dejo por aquí en la pantalla para que lo vean. Y también ya saben que las ligas van a estar en la caja de descripción. Así es que, bueno, de todas las que tenía de Bisú, como quiera conserve bastantes, porque son dos, cuatro, seis, siete paletas, como quieres un chorro, la verdad. Y por acá tengo toda la... Bueno, la Morphe no es exactamente High End, ni tampoco la Wet n Wild, pero las tengo aquí. Aquí están las que sí voy a conservar. Y la Heat Palette y también la Nude Tooth. No las quiero cargar así porque donde se me caigan da un ataque. Y ya ven que a mí se me da eso, de que se me cae todo lo que tengo en las manos. Y todo lo que se va es muchísimo, muchísimo. Son todas estas paletas. Se las voy a enseñar. Tampoco quiero que se me caigan porque quiero encontrar en su hogar. Son todas estas paletas de Bisú y de las que tenía acá guardadas en el cajoncito de acrílico son estas tres. La Maybelline, la The Blush Nudes, la de Criolan y la número uno, la Addiction de Younique. Que está bien padre. La verdad es que está bien padre la de Younique. Pigmentan padrísimo, como muy cara. Bueno, de hecho sí es muy cara, eh, la de Younique. Oigan, ahora que lo pienso, sí está cara porque cuesta como 700 pesos si no me equivoco. En estos videos de depuración de maquillaje nunca les dejo precios porque me volvería loca poniendo precio de tanta cosa. Pero si no me equivoco, cuesta alrededor de 700 pesos la de Younique. Y trae mucho más sombras la de Urban Decay que cuesta como 900 o mil, más o menos. Pero pues trae mucho más sombras. Entonces no, sí está carita la de Younique. Bueno, pues espero que este video no las haya hecho llorar tanto como otros en la de los labiales. Híjole, puros corazoncitos rotos me comentaban. Pero díganme ustedes, ¿con qué de esto les gustaría verme hacer tutoriales? Porque luego ni ustedes ni yo sabemos lo que tengo aquí para ponerlo en manos a la obra. Yo estoy segura que la Hit Palette la quieren ver, pero ¿qué más les gustaría ver? Que tengan un excelente día. Y recuerden que los martes y jueves nos vemos otra vez aquí en mi canal. Bye.